Estamos en el 59-1 Bueno, nos cagaron porque ya subió la persona, pero salimos de la terminal Estoy resfriada Digo Lundi Lundi Gaby Gaby Y si portas mal, me pongo a saltar en medio del coso Y hago... Es por ley Cuando cannes, barra, no un es barra No, si me portas mal, uno salta Que lo van a ver durante toda la vez Ok Bueno Estamos en... Estamos en San Lorenzo San Lorenzo Vamos a ir a lo de Ania García San Lorenzo San Lorenzo y... Para Maricar Observen Ahora la señorita, por favor La que se va a empomar a Nacho Jimenez Barra Uli ¿Cuál es el apellido Uli? Si Se la va a empomar Si Se la va a empomar Dale, te la puedo empomar por un rato ahora que te conoces Si No me gustó ese comentario de la mamá cagaste el video Que ha... Es como una... Es como chiquita que cada video Pero vente a la risa para... La cosa es así La cosa es así Tani... Tani nos va a matar Porque estamos esperándose mucho Estamos esperándose mucho Pero bueno Bueno, pero mi proceso lo vale, por favor Obvio Cande Cande con su refrio Cande unas palabras Lundi Bueno... La bota de Tony Cande Ahi estamos sapos Igualmente vestidas Miren, va bien Sapa, trilla A ver, va la cabeza Y saquito, va, la Mirá, Cande Claro, saco con potones Claro, saco con potones A ver, si no me siento rosa Me da gusto Si es una vida Arida En total Y bueno, nada ¿Cara? ¿Cara?